Es MJ, pero no puede... Es que MJ por ti. ¿Eh? MJ por ti. Por eso, pero si yo hago esto... Muere, el tiempo pasa. No, ya. El día de hoy, en la casa de los famosos, Clovis llama MJ a Alex K. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué MJ? Michael Jackson. ¿Sí? Literal, MJ. Son las siglas. Y bueno, lo que es Ruben menciona, pero ella no, haciendo referencia a que ella no se puede posicionar. Y lo que es, Ariana le dice, Amore, pero si no lo haces, el tiempo pasa. El tiempo se acaba. Haciendo referencia a que ya la ponga en su sitio, literalmente. Porque a pesar de que no pueda pasar al posicionamiento, de algún modo ya Clovis ya en ese alto a Alex K. Y que simplemente vemos como ahora los fans de Tierra gritan, Alex K, si estás salvada, te salvó la resistencia. Y huele guau. Así que, pues ahora Clovis se da cuenta que, sí, no pueden confiar al 100% en Alex K, porque inmediatamente le lleva todo el chisme a Lupillo Rivera. Alex K, estás salvada porque la resistencia te salvó. Lupillo traidor. Ese fue el carrito que les mandaron. Y directamente, pues se han enterado también de que, sí, pues Alex K le lleva toda la información que hablan con ellos. Así que no pueden confiar y fiarse de ellos. Al punto donde ya incluso Clovis les dice MJ. O sea, tenemos a MP, Maripilli, LR, Lupillo Rivera, E.P. Gregorio Perni. O sea, literalmente todos han sacado sus iniciales si tú lo pones. De igual forma, RR, Rodrigo Romé. Así que, sí, ya Clovis le está haciendo esa pinta a MJ por el rostrito del tema. Pero bueno, en algún momento se lo van a ir a gritar en contra. O se va a enterar lo que es Alex K, que sí, así no llaman. Y de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.